Hace un tiempo ya que dejé las drogas. Hace un tiempo ya que estoy cambiando. Hace un tiempo ya que estoy andando bien. Mantenimiento. El Grupo de Apoyo Perseverantes te brinda a vos el mantenimiento que vos necesitas. Necesitas por un buen periodo de tiempo que nosotros te recordemos de que saliste de un pozo. ¿Y de qué pozo saliste? Y de ese pozo del que Dios te sacó. Y te vamos a ir dando herramientas para ir cambiando tu carácter. Vos dejaste de consumir, pero ahora es hora de ir cambiando esas actitudes, esas mañas, esos hábitos que venías arrastrando cuando estabas en consumo. Cada uno de nosotros tiene una infinidad de situaciones de riesgo que tiene que evitar en sus primeros años de esta carrera de abstinencia. Alcanzar la sobriedad implica que día a día vayas analizando tus propias situaciones de riesgo. Es importante ahora de que cada día, todos los días, durante el resto de tu vida mantengas esa humildad con la que iniciaste tu recuperación. Te esperamos los martes de 19, 30, 21 horas. No faltes. Te esperamos los martes. Gracias por ver el video.